No es el primero. Autopistas de cables recorren los fondos marinos del mundo. Este es especial porque abre una nueva ruta, una alternativa al trazado habitual que garantiza la transmisión de datos en caso de que algo pase en el otro corredor. Por eso es especial y porque su capacidad todavía no tiene límite. La evolución tecnológica que esperamos en los próximos años nos permitiría incluso ampliar lo que ahora mismo creemos que puede llevar el cable submarino. Más velocidad, más seguridad en la nube y nuevos servicios priorizando, eso sí, los de Microsoft y Facebook, los dueños del cable. El proyecto Marea, como se ha bautizado, comenzará en agosto y la previsión es que esté operativo en octubre del año que viene. Es una vía de acceso enorme a nuevos contenidos y nuevas aplicaciones directamente de Estados Unidos que van a amarrar y van a descargarse directamente en España. Bilbao se convierte en un centro clave para el tráfico de datos. El reto de Telsius, filial de Telefónica, no es solo desplegar el cable y que funcione, también es mantenerlo operativo los próximos 25 años.